Malena y yo tuvimos una conexión inmediata. Tu madre estaba sola, yo también. Ella tenía un ogro como padre, bueno el mío no se quedaba atrás. Yo necesitaba formar una familia, así que unimos soledades. Entonces, cuatro hijos después, a pesar de ella, a pesar de ustedes, a pesar de todo lo que tenía, me di cuenta de que no era feliz. ¿Acabas de decir que necesitabas tener una familia? Bueno, estamos hablando de hace casi 30 años. Mis padres, tus abuelos, los señores Ganosa, nunca habrían permitido que su único hijo siguiera un camino diferente al que le habían trazado. Y yo era muy débil para oponerme. Entonces, me convertí en el esposo fiel, en el empresario exitoso, en el padre abnegado, viviendo de las apariencias, por miedo al que dirán, hasta que un día, ya no pude más. ¿Viviendo de las apariencias y miedo al que dirán? No estoy entendiendo. Tante, siempre fuiste el más perceptivo de los cuatro. ¿Me estás queriendo... ¿Me estás queriendo decir que tú eres? Soy. Soy. ¿Estamos hablando de lo mismo? Dispara. Sin miedo. ¿Eres gay? Sí. Completamente. De cabo a raro. ¿Y tu muerte? Tuve que morir para vivir como siempre había querido. Ay, agua. ¿Qué pasó, hermano? Te juro que todo estaba bien, de lo más normal, hablando. Así que, un momento... Hola, Alberto. Hola, papi. Este muchacho debe estar anémico, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Sorry. No. No.